Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir y desde luego muchas gracias al equipo que ha hecho posible este encuentro, porque yo creo que está siendo súper energético y que todos y todas nos vamos a ir con muchas ideas, que es lo interesante. Bueno, me ha tocado una mesa, que la verdad que me parecen tres proyectos que tienen mucho en común. De hecho, ayer tomamos un café para encontrar esos puntos comunes y eran muchos, aunque también entre ellos tienen bastantes diferencias. Entonces, bueno, vamos a hacer el juego de durante la mesa, vosotros y vosotras vais buscando esos puntos comunes y esas diferencias. Yo para empezar os presento, bueno, yo por ser la primera la moderadora soy María José, Sofía, Alfonso y Marina. Cada uno de ellos nos va a hablar de su proyecto, pero yo os doy unas pistas de esos puntos comunes que he encontrado entre los tres. Ha habido uno que le he llamado los ocho mandamientos, quizás sean alguno más, pero a mí los que me han salido son el compromiso con el feminismo, con la sostenibilidad, con la diversidad, con la inclusión, con la reflexión política, con el retorno social y con el trabajo colaborativo. Los tres proyectos tienen grandes dosis de todos estos mandamientos. Otro de los puntos en común sería que parten de una escala de lo próximo, pero que permiten trascenderla o llegar mucho más lejos y que permiten ser replicados en diferentes lugares y contextos. Otro punto sería el que transitan entre la institución y la ciudadanía y que de ambas necesitan para activar el proyecto. El cuarto punto sería el uso del espacio privado desde lo público, cambiando, una frase que me gusta que ha dicho Maiden y me la copio, cambiando los códigos de relación. Y el quinto punto en común sería la importancia de lo efímero y de la casualidad que existe. causalidad, no, casualidad, que existe en los tres proyectos. La diferencia más obvia es que, como veréis, el proyecto de Sofía se desarrolla en la ciudad, en la urbe, en Oporto, y los otros dos proyectos, el de Alfonso está en el contexto de una aldea de Galicia y el de Marina en la comunidad extremeña. Entonces, voy a dar unas pequeñas pinceladas de vosotros antes de daros la palabra. Elena, como os he dicho, viene Elena Sofía Silva, viene de Oporto, ella está formada como diseñadora gráfica, pero trabaja sobre todo en la investigación, es profesora en la ESAD, Escuela Superior de Arte y Diseño, y comisaría de varios proyectos, uno de ellos es el que nos viene a explicar hoy aquí, que se titula ¿Qué forza es esa? Protesto y participación democrática en Portugal, perdón por mi mal acento portugués. Y otros proyectos que también has comisariado son O que faz falta agitar a Malta, Archivo de protestas contra la dictadura, Burilada, Artefactos para sobrevivencia, bueno, fue en la Casa del Diseño de Matos Iños, Zuzu Ángel Raíces do Brasil a través de moda, de una diseñadora de origen brasileño, Asai Asda María, una retrospectiva de la diseñadora de moda María Gambina. Entonces, hoy nos vienes a hablar de la que forma parte de la Bienal de Diseño y que, como habréis visto en el folleto, parte de un archivo muy interesante, de un señor que, bueno, dejo a Sofía que nos lo cuente. ¿Sí? ¿Empiezo? ¿Sí? No sé si se me están escuchando. ¿Sí? Bien. Yo quería empezar por, buenas tardes, quería empezar por agradecer, no solo a la organización, claro, pero a todos, porque me voy mañana a Portugal con conocimiento y una inspiración que valoro mucho, muchísimo. Por tanto, están siendo dos días muy intensos y enriquecedores y entonces quería agradecer. Es un agradecimiento alargado, en verdad. Voy a hablar en portuñol, como ya se percibió. Y a poco una amiga de María José decía que estos encuentros son renovadores, porque, puedo hablar despacio, ya que es en portuñol, si queréis, son renovadores porque se ve que siempre hay, en cualquier parte, siempre hay tres o cuatro locos que hacen cosas increíbles y innovadoras y críticas y arriesgadas. Y yo vengo a presentar un proyecto que tiene algo de loco en su punto de partida también. Yo estoy trabajando con, y es mi proyecto de mi investigación de doctorado, yo estoy trabajando con un archivo de material efémero, de objetos efémeros, que pertenece a una persona que fue político durante muchos años, es historiador, es comentador político en la televisión y escribe también en la prensa, semanalmente, y que tiene un archivo muy grande, un poco loco, y una pequeña parte de ese archivo es constituida por carteles artesanales de protesta, carteles hechos a mano por personas para llevar a la calle en manifestaciones. Entonces, ahora él tiene algo como 350 carteles, y yo trabajé más próximamente con cerca de 240 en una exposición que está ahora en Matusinus, cerca de Porto. Y de hecho, son objetos que, no sé si van a identificar las conexiones, pero yo creo que tienen mucho que ver con eso de que se ha hablado hasta ese punto aquí, porque son objetos de, yo creo que podemos decir, de diseño decolonizado, en el sentido en que no son proyectos de diseño convencional, no están integrados en ningún régimen tecnopatriarcal, no sirven ningún propósito económico o institucional, o pertenecen a una dinámica de ese tipo. Y son carteles que, no siendo de partidos políticos, son profundamente políticos, porque las personas los hacen para llevarlos a la calle, de cierta manera podemos decir que son micropolíticos, expresan una subyectividad. Algunos son un poco más sofisticados, como esos que están viendo ahora, porque son hechos por artistas y diseñadores, pero la mayor parte es hecha por ciudadanos comunos, sin cualquier tipo de sofisticación visual, los materiales no son nobres, son con más frecuencia reutilizados o reaprovechados, y en ese sentido yo creo que podemos hablar de un diseño que no solo es decolonizado, como también es radical, y se ha hablado algunas veces de esa palabra aquí, en esos dos días. Entonces, de algo que tiene que ver con la raíz, con lo que es primero o primario o esencial, y muchos de esos nos llamamos a todos carteles, pero algunos son papeles tan sencillos cuanto eso, que es un papel de pequeñas dimensiones, y es en particular, el archivo es portugués, pero tiene cosas hechas en otros países, y tiene cosas hechas por ciudadanos extranjeros en Portugal, es el caso de ciudadanas españolas, que se han manifestado en Portugal contra la justicia patriarcal española y portuguesa, en varias ocasiones. Entonces, me parece que la forma como inscriben subyectividad es también un ejercicio de soberanía y de contraponto al poder. Y yo me interesé por esos objetos y me dirigí a ese señor, se llama José Pacheco Praida, él que tiene el archivo, y en ese momento está una exposición en Matuzín, que es una ciudad costera cerca de Porto, en la primera bienal de diseño de Porto, es la primera edición, y aprovecho para os invitar a todos, hasta el 8 de diciembre, la mayor parte de las exposiciones de la bienal puede ser visitada aún. Y entonces, ocupamos ese almacén en la Casa de Arquitectura, que es un espacio muy institucional, con esa colección de carteles. Aquí están 240 que están expostos de una manera que permite que las personas circulen por debajo y alrededor y están un poco levantados, como permitiendo de alguna manera simulando su performance en la calle cuando se utilizan en manifestaciones. Como he dicho, son 240, están divididos en tres núcleos, porque había fase al universo, había que decidir una estrategia de exhibirlos y percibimos que ellos permiten identificar o ordenar en tres grandes grupos las causas o las motivaciones que llevan el ciudadano común a la calle. Y ellas son, y es ese primer núcleo que están viendo ahora, ellas son la precariedad laboral y las desigualdades socioeconómicas. La exposición empieza con los objetos más antiguos de esa colección, que son de 2012 y 2013, de las protestas contra la troika y después de la crisis económica global. Y aquí, en ese núcleo, hay objetos de 2012 y los más recientes son de 2019. Entonces, eso permite percibir que las cuestiones estructurales no están, si fueron más intensas o se contestaran con más intensidad en 2012 y 2013, pero persisten las inecualidades estructurales. Y entonces se reclaman aún en tiempos más recientes. El archivo recoge y guarda no solo los artefactos, entonces los carteles, pero también pide a las personas fotografías y vídeos. Online se puede encontrar no solo fotografías de los carteles, como también de las manifestaciones en las que salieran a la calle, fotografías y vídeos. Entonces, puntuamos cada uno de esos núcleos con un film, un vídeo, que junta fotografías y vídeos y que intenta mostrar los espacios, justamente los espacios donde esos carteles fueran utilizados y las variadas formas como se usan las performances de los carteles en la calle. Entonces, tres núcleos, como he dicho. El segundo es sobre todo dedicado a la causa feminista, en verdad, cuestiones de género, también hay algunos objetos de marchas LGBTI, pero la mayor parte es de protestas feministas. Y tenemos no solo en el archivo no solo carteles de papel y bidimensionales, como también otros objetos. Aquí se puede ver, por ejemplo, a mano izquierda, no muy bien, pero un delantal que un grupo de activistas es blanco y tiene unas tiras rojas que un grupo de activistas en Porto puso en estatuas de hombres en Porto antes para anunciar la huelga feminista de ese año, como creo que también han hecho aquí en España. Entonces, hay algunos otros objetos y voy a apuntar para un otro por curiosidad. Hay un amarillo ahí más a la izquierda donde está escrito manada a portuguesa no con certeza por causa de una sentencia en Portugal que tuvo algunas similaridades con el caso de la manada española. una activista portuguesa quiso invocar el caso español y como ese hay muchos otros puntos de contacto entre causas que son reivindicadas en Portugal y en otros países como por ejemplo aquí en España. Esa por ejemplo, otra curiosidad solo, es Irene Martín, una estudiante Erasmus en Lisboa que estaba el año pasado en Lisboa que casi se torna famosa con ese cartel que utilizó en una manifestación del primer de mayo el año pasado 2018. El último núcleo es dedicado a la emergencia climática y de hecho una de las preocupaciones de la exposición es con la reutilización de muchos de los materiales de construcción una cuestión que creo podremos explorar en conjunto porque esa madera roja que se ve ahí en el techo o la de que están hechos los bancos ¿se dice bancos? Los asientos ahí en el suelo la queremos reutilizar y como dije hace poco voy muy inspirada con ideas para quizá construir un parlamento ciudadano con esa madera reutilizarlas al servicio del ejercicio de la ciudadanía yo tenía algo más que decir y el tiempo es corto quería establecer aquí una relación hay muchas cuestiones que se pueden plantear sobre el espacio a partir de esos objetos porque ellos son utilizados en el espacio claro porque ellos utilizan o recogen aquello que y eso me inspiró muchísimo que Itzar dijo ayer era para ella la tecnología básica de pues de lo social que es el vínculo y es eso que se establece en las protestas en la calle el vínculo y la empatía de las personas que se tornan visibles unas perante las otras perante la sociedad y hacen visibles también las sus causas y lo que hacen y en Portugal el caso es que todas esas protestas son son pacíficas no hay ocupaciones permanentes no hay destrucción no hay cajos incendiados son pacíficas entonces lo que pasa es una activación simbólica del espacio porque por ejemplo se reclama el aumento del presupuesto para la cultura en frente a un teatro nacional o se reclaman las sentencias de la justicia patriarcal en frente al tribunal o a un cárcel del siglo XIX donde iban personas juzgadas por adulterio por ejemplo entonces son esas activaciones simbólicas del espacio que me interesan en ese contexto de relacionar los carteles con el espacio que a lo mejor podremos poner en conjunto muchas gracias Sofía por ajustarte y por comentarnos el proyecto ahora damos la palabra a Alfonso Pato es periodista ha escrito bueno habréis leído artículos en el país que además son bastante tienen un tono bastante punzante y crítico licenciado en filología hispánica experto en muchas cosas música cine guionista sobre todo director del festival que nos vas a contar hoy y yo creo que sobre todo agitador cultural quizás eso sea lo que más te pueda definir entonces bueno habréis oído hablar de este festival muchos pensaréis que es el festival Cannes de Francia pero no este tiene lugar en Galicia en un pueblo llamado Cannes precisamente en la zona de Porriño y que bueno Alfonso nos va a relatar con muchas gracias buenas tardes muchas gracias María José falta por lo que veo el audiovisual bueno el visual de Alfonso supongo que lo localizarán ahora bueno me he agradecido a la organización por habernos invitado a este encuentro que bueno considero de una enorme relevancia y todo lo que he escuchado aquí creo que me ha hecho reflexionar mucho y me voy con un bagaje muy rico si hace 17 años cuando comenzamos a hacer nuestro festival en una aldea de Galicia me dicen que iba a estar aquí hablando ante un foro como este no me lo creería pero si me dicen también que hace 17 años iba a estar hablando el día que Franco está fuera de su tumba sobrevolando los cielos de Madrid tampoco me lo creería con lo cual con lo cual es toda una responsabilidad en este día tan histórico y con un lazo amarillo colgado por decir bueno entonces supongo que no tendrá ningún bueno voy a hacer a ceñirme al tiempo y a dividir en tres pequeñas partes mi intervención una parte de introducción un pequeño vídeo de dos minutos y una pequeña reflexión más centrada en el espacio y en los lugares públicos privados en todo lo que estamos hablando aquí estos días bueno el festival de Cannes se celebra en una aldea de un ayuntamiento que se llama Oporriño que está entre Vigo y la frontera con Portugal es una aldea de menos de 300 habitantes y todo empezó con el chiste porque se llama Cannes y todos sabéis como se pronuncia aquí en España en Galicia Cannes como el Cannes francés y empezamos con una parodia casi del Cannes francés una tarde de sábado pues poniendo cortometrajes y cines decidimos que fuesen casas de vecinos en bodegas en cobertizos y un poco haciendo lo que es una reconversión del espacio cotidiano en lugares de acción cultural como los gallineros lugares de conciertos los invernaderos los hórreos sí ahí está pero baja la música por favor después espera después te doy no lo pongas de momento por favor páralo páralo Paul entonces bueno coincisten en la reconversión de estos espacios cotidianos en lugares de acción cultural incluso los tractores se convierten que son tractores domésticos que allí llamamos chimpín se convierten en bueno pues como es el metro de Madrid en lugares de transporte público llevando a la gente de un lado a otro es una aldea que no pasa de 300 habitantes como digo y en la última edición pues llegamos a recibir hasta 15.000 personas pero bueno es un recinto bueno que está todo disperso y sus contenidos son básicamente cine cortometrajes porque bueno ante todo es el impulso nuevos talentos pero también hay directores consagrados digamos que hay música también y tenemos un logotipo que es un can un perro amarillo que se ha convertido nuestro gran lema que como veréis ahora está colgado en todos los balcones de las casas y los vecinos lo lucen con orgullo y bueno ya he contado un poco nuestras singularidades nuestra marca además de cine hay coloquios en los prados hay proyecciones mesas de profesionales debate reflexión y lo que se trata es un poco de acercar la cultura a un entorno rural que si bien no es un entorno que está perdido en las montañas de Ocaurel en Galicia es un entorno más periurbano digamos pero la mentalidad el espacio y la distancia psicológica más que física sigue siendo la de un mundo rural donde cada uno tiene sus ovejas sus cerdos sus gallinas etcétera ahora vamos a ver solo un vídeo de un par de minutitos y después entramos en la reflexión para que veáis un poco como es el festival si podéis por favor no me pongáis la música muy alta porque voy a hablar sobre el vídeo donde le doy aquí es la mía entonces me puedes poner el vídeo por favor el que estaba antes a ver si está el vídeo por ahí es un vídeo cortito de dos minutos yo no lo veo aquí en la pantalla mía bueno a ver mientras no está el vídeo pues sigo avanzando para no ahí está yo no lo veo aquí pero bueno me lo puedes poner aquí en la pantalla bueno ahí ves el perro amarillo bueno esto es un poco el ambiente que se respira la alfombra roja que también hay después voy a hablar lo que hay debajo de la alfombra roja en la segunda parte bueno ese es el adio que cada año hay una banda sonora del festival una canción nos la ha compuesto el adio y los seres queridos esa es la aldea un poco donde está metido como un minivalle ahí es muy transversal muy transgeneracional el perro de piedra que está en la entrada de la aldea que es el gran símbolo de la aldea las gallinas invitadas estos son los chimpines de plata que homenajeamos a los vecinos para que dais un hombre a perpetuidad que colaboran coloquios Borja Coveaga de Pedro el músico nieve de Medina nieve Rodríguez el invernadero un sitio mítico está Immaculate Fools Kevin Weatherill que vino hace dos años Alicia vecina mítica Radio 3 Javier Tolentino los chimpines imprescindibles y bueno un poco música tradicional rock para celebrar tal los vecinos se lo pasan pipa en los tractores y la gente que viene música también bueno León Benavente las estrellas en el Turreiro que damos acá director y es nuestro particular paseo de las estrellas ese es Fernando Trueva que estuvo hace dos años Gracia Querejeta el Prado donde hacemos coloquios y encuentros Moncho Armendariz esto es una mezcla de varios años pues ahí hay actores y actrices Daniel Guzmán que pasó por ahí el gran Quique San Francisco Agente Radio 3 Borja Coveaga ahí veis las casas donde estos son los sitios donde se ponen los cortometrajes con la señalización en cada entrada una toma total del espacio de la aldea las proyecciones sentados en cajas y en tablas aunque ahí no se ve los conciertos en el Turreiro que es como la plaza del pueblo central del festival el disco Chimpín que son pinchadas sobre los tractores sobre el Chimpín y bueno el gallinero este es Radio Océano un grupo histórico de Galicia actuando dentro del gallinero que es un espacio mítico del festival Miguel de Lira el can de pedra en Venecia tienes un león de Venecia nosotros nuestro perro de piedra los vecinos que hay un jurado de los vecinos que eligen los cortometrajes y eso es un poco el fin de fiesta es una after movie un poco los burning que vinieron hace un año a despedirse un poco una mezcla de músicas desde históricos a gente más joven a cosas de electrónica es un poco muy transversal todo y muy transgeneracional eso es un poco el resumen rápido del festival me he perdido de tiempo creo que me quedan unos cinco minutos más o menos hasta hay cinco vale muy bien entonces ahora vamos a levantar hasta aquí lo lúdico ahora vamos a reflexión al debate y a levantar la alfombra roja que veíamos ahí es decir detrás de esto hay un trabajo muy serio un poco como decía en unos conceptos que trabajamos la reconversión de los espacios cotidianos el impulso de nuevos talentos que eso también trabaja un poco una coparticipación con los vecinos participar es una cosa podemos estar aquí sentados participar pero coparticipar es otra que es estar dentro de los proyectos y formar parte de ellos desde el inicio entonces eso se intenta para provocar una dinamización del mundo rural subes la autoestima de esa población mayoritariamente no hay un problema demográfico pero sí de población mayoritariamente envejecida y después conceptos como la educación la alfabetización audiovisual en cierta medida que lo hacemos con el jurado de los vecinos que son personas diversas de 15 a 90 años que han formado parte del jurado y un aspecto transversal de contenidos partiendo siempre desde el cine e intergeneracional ahí habéis visto desde niños hasta mayores el festival se traza digamos desde tres tipos de gafas decimos nosotros las gafas verdes es decir mucho cuidado con todo el tema medioambiental sostenibilidad estamos yendo este año a temas que tienen que ver con plásticos cero reducción de contaminidad lumínica y sonora no es lo mismo hacer un recinto cerrado que aquí que hay vecinos y entonces estamos trabajando en eso en las gafas de ruedas que decimos que es discapacidad y accesibilidad es decir es muy complicado a veces la accesibilidad de un entorno rural que hay tantos desniveles pero lo intentamos con autobuses adaptados con váteres portátiles etcétera y las gafas violetas porque bueno tenemos un decálogo de visibilidad de las mujeres pero ya vamos a evolucionar hacia otro punto es todo largo de contar pero bueno hay también en los cortos un porcentaje siempre de directoras importantes damos como unas nociones de igualdad a los niños que hacen de guías de los caminos guiando a a la gente hacemos un trabajo sobre con los papeles de cine y roles de género en instituto bueno tenemos un bueno cosas que contar ahí y también un poco la sostenibilidad en la parte social que necesitamos que todo sea una filosofía de kilómetro cero de comprar la tabla o el clavo o lo que necesitamos en la ferretería y no en Leroy Merlin porque cuesta unos céntimos más y de promover la economía local además de esto que esto es ya lo que tiene mucho más que ver con esto pues hay una reflexión sobre muy importante sobre el territorio cada año trabajamos con la facultad de arquitectura de Coruña dirigido por un arquitecto que es Juan Creus que es un crack y provocamos reflexiones sobre el territorio en torno a los bancos y los espacios para sentarse en la aldea según las horas de sol que lo hicimos en el último año los pequeños atajos que había de ir de un lado para otro que eran las pequeñas arterias casi ocultas se trata mucho también este festival de algo que se ha hablado aquí de visibilizar lo no visible de detectarlo ponerlo en valor y que el vecino y los vecinos que iban ahí acaban apropiándose eso a lo largo de todo el año tiene una singularidad muy importante en relación a lo del espacio que hablamos aquí el 80% de las actividades se celebran en espacios privados que ceden los vecinos que se reconvierten en espacios públicos nos abren sus puertas con lo que es Galicia para los que lo conozcáis quiere decir que todo es un minifundio y que te abran la puerta de su casa para tal es un gran logro y un gran hito en el festival y que el público disfrute como si fuese un espacio público de esas propiedades que son casi todas donde se celebra el festival y que entren en su casa y eso genera también a veces hay conflictos de índole jurídica porque el festival se celebra en cuatro territorios diferentes una parte es donde los vecinos un seguro específico una cesión específica una parte es de la iglesia que establece otra parte específica otra la propiedad privada y otra una carretera que hoy me han dado la noticia igual va a pasar ya a propiedad municipal que es del Estado y que nos cuesta mucho dinero cortarla porque hay que tener un seguro y responsabilizarse de todo lo que pase y esto todo pues bueno se gestiona a partir de un grupo de 15 personas que se reúnen periódicamente a través de una asociación que toma las decisiones estratégicas y dan un mandato en este caso a mí que soy el director para digamos tomar las decisiones ejecutivas que es decir aquí podría hablar de muchas cosas que tienen que ver con vías de financiación del festival que tiene una parte muy importante de financiación privada y dinero de recursos propios que conseguimos nosotros mediante entradas patrocinios tenemos un merchandising que además se vende muy bien en una tienda online que os recomiendo si queréis comprar algo pues camisetas y todo lo que hacemos ahí y en definitiva hacemos un festival con vocación de hacer algo más que hacer un festival que es sobre todo provocar reflexiones y si cuando no estemos hemos logrado transformar un poquito la sociedad pues ya habrá sido un pequeño éxito para nosotros gracias 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 también Alfonso también te has ajustado perfectamente ahora pasamos la voz a Marina Marina Fernández Ramos arquitecta y diseñadora multidisciplinar dirige desde 2011 el estudio Submarina ha trabajado tanto en instalaciones como exposiciones espacios efímeros viviendas mobiliario objetos bicicletas bolsos o sea toda una amplia gama de diseños entre sus proyectos podríamos destacar la instalación voladoras que hiciste elegida en un concurso para dar cobijo actividades aquí en la plaza precisamente del matadero en verano del 2017 muchos de las que estáis aquí muchas conoceréis su proyecto tejiendo las calles se generó precisamente en su pueblo de Marim Vera Valverde de la Vera y que yo creo que es un poco el origen del que nos vas a contar hoy de Supertrama también este otro proyecto de arte urbano pero no en el medio rural que habéis hecho en las paredes de los secaderos de tabaco rural también en la zona de Extremadura pero bueno aquí está sobre todo para contarnos el programa de arte público Supertrama y bueno tienes la palabra muchas gracias muchas gracias por la introducción me sumo también a los agradecimientos por la invitación a compartir Supertrama hoy en este foro además con proyectos están estupendos me encantará poder ir a visitarlos y ¿puedo coger el mandito para pasar? gracias presento el proyecto Supertrama que es un programa de arte público que realizamos en municipios de Extremadura con menos de 5.000 habitantes hacemos una en realidad son dos convocatorias una primera en la que ayuntamientos se presentan para ser candidatos a sede del programa y una segunda convocatoria abierta tanto arquitectos diseñadores creadores sociólogos todo tipo de agente cultural que trabaja en el entorno del arte público Supertrama se realiza gracias a un convenio de colaboración entre entidades de la Junta de Extremadura articular un convenio de esta envergadura es bastante complejo hoy también agradecer la presencia de Miriam García que es la secretaria general de Cultura de Extremadura el diputado de Cultura de Cáceres y María Ángeles López Amado que desde la Dirección General de Arquitectura gestionó toda la organización de este convenio es un festival bueno un programa que nace como comentaba María José a partir de una iniciativa que se llama Tejiendo la calle que ya llevamos realizando durante siete años este va a ser el octavo el próximo año es el octavo en un pueblo muy pequeñito que se llama Valverde de la Vera es mi pueblo yo soy vecina del pueblo vivo en Madrid pero voy muy a menudo es mi pueblo de nacimiento en Valverde lo que hacemos es una actividad en la que los habitantes del propio municipio sobre todo las mujeres intervenimos nuestro contexto de hábitat instalamos una serie de piezas que son estos elementos ligeros que a modo de parasoles acondicionan las calles durante el verano trabajamos de manera colaborativa somos un equipo de trabajo que durante el año estamos tejiendo y nos organizamos utilizamos además materiales que reutilizamos reutilizamos plásticos de las bolsas de la compra de embalajes que vamos guardando para tejer y transformar el espacio público del municipio durante un tiempo efímero con todos los motivos y el imaginario que pertenece al contexto es a partir de esta iniciativa que surge Supertrama con la intención de que más iniciativas en esta línea de trabajo se puedan realizar en otros contextos rurales extremeños donde este tipo de proyectos no son tan habituales uno de los objetivos fundamentales del programa es descentralizar proyectos que suelen estar más vinculados a contextos urbanos más grandes comenzamos en 2017 hemos realizado tres ediciones este verano ha tenido lugar la tercera edición en cada edición se realizan tres proyectos arrancamos en Valverde acompañando la instalación de Parasoles realizaron intervenciones Miguel Braceli a través de Performance es un programa que está abierto a formatos muy diversos de proyectos artísticos que se generan en el contexto urbano en las calles del contexto urbano y que están abiertos a la implicación de los habitantes de diferentes maneras en este caso con Miguel Braceli estuvimos haciendo una serie de acciones performáticas con unas cinchas unas bandas elásticas en las que se visualizaba cuáles eran las relaciones que se iban generando a medida que íbamos jugando con estos elementos en una de las localizaciones del espacio público de Valverde en este caso en la plaza que está enfrente de la iglesia las acciones tienen vocación efímera pero en algunos de los casos tratamos de que puedan tener una permanencia mayor en Pluying Facats estudios Tramuros ellos son una pareja de arquitectos trajeron una idea que era esta construcción colectiva con las personas que se quisieran involucrar en la fabricación de estos módulos que se instalaban en una de las fachadas que llamamos con ladrillos de gafa que suele haber en muchos contextos rurales que son fachadas pobres que se han elaborado con un material muy económico que tienen estos agujeritos donde se podían introducir estos elementos que añadían otro tipo de usos al espacio común como puede ser algo tan sencillo como un soporte para intercambio de revistas o libros soportes para la integración de plantas en la calle pizarras para compartir notas con los vecinos esta instalación ha permanecido dos años en este contexto la tercera de las intervenciones que realizamos fue con Antonio Ballester y Anausín Antonio Ballester es artista Anausín es arquitecta tratamos siempre de poder tener perfiles diversos que aporten miradas diferentes o modos de hacer distintos a la hora de realizar los proyectos en los pueblos ellos localizaron artesanos alfareros que trabajan de manera tradicional el barro son oficios que se están perdiendo otro de los objetivos que intentamos trabajar a través del proyecto es activar técnicas artesanales de craft de hacer manual que están en desusos ellos localizaron diversos alfareros que trabajan de esta manera y trajeron a Valverde todas estas piezas que están vinculadas al trabajo son objetos que pertenecen al ámbito doméstico del uso del día a día que aquí los vecinos intervinieron con esta serie de dibujos motivos pictóricos y los sacamos a la calle esta instalación permanece de hecho todos estos elementos están visibles en las ventanas y en los balcones del pueblo actualmente el segundo año la segunda edición el municipio sede del programa fue Vivares es una entidad local menor un pueblo con 600 habitantes en Badajoz que tiene la particularidad de ser un pueblo de colonización o sea que tiene una historia muy reciente se realizaron tres proyectos uno por Lucía Loren que introducía un asunto fundamental que es el del cohabitat con los animales es un entorno en el que existía una gran población de aves que se ha ido reduciendo y a través de talleres con las personas más mayores y los más jóvenes también tratando de hacer procesos intergeneracionales se introducían hábitats para aves en el municipio otro de los proyectos que se realizaron fue Genealogo por Alberto Crespo y Susana Soria en este caso se trata de una intervención pictórica en un suelo inacabado del municipio y realizaron un proceso de investigación previo en el que rescataron el listado de las personas que han habitado todos los vecinos que han sido que han habitado vivares fue un trabajo de investigación bastante largo y de hecho pudieron también incorporar a este listado el nombre de muchas mujeres que no estaban oficialmente en el censo y a través de este proyecto de visualización gráfica recogen muestran cómo ha sido el desarrollo de la genealogía de las familias que han habitado vivares este tipo de gráfico además permite que la mujer no desaparezca su apellido en este caso como estamos hablando de iconos no desaparece la mujer en el desarrollo de las familias durante el tiempo los moldes de estas figuras quedan en el municipio por lo que cada vez que hay un nacimiento se puede seguir ampliando el dibujo otra de las el tercer proyecto que se realizó fue una opereta popular en la que a lo largo de la semana de trabajo es un tiempo muy reducido trabajamos una semana en el contexto durante esta semana estuvieron trabajando con grupos locales en el desarrollo de una opereta que pudiera representar y hablar de los asuntos de interés en la localidad y la última edición que ha tenido lugar este año en Herbás en el norte de Cáceres es de los tres pueblos el municipio de escala mayor tiene 4.000 habitantes se han realizado tres proyectos uno por Sago Estudio veo por aquí a Pablo uno de los componentes del estudio se llama Cromópolis ellos estuvieron trabajando también en un proceso abierto tratamos de que visibilizar o poder aprender cómo se desarrollan este tipo de proyectos sea un aprendizaje para las personas que quieren implicarse y asimismo para los creadores nutrirse de todo lo que va ocurriendo en el municipio y de los saberes de los vecinos hacen que los proyectos estén completos ellos estuvieron trabajando realizando una instalación escultórica que visualizaba los colores del municipio y las diferentes edades de las personas que han colaborado en la realización de la pieza otra de las intervenciones que se realizaron fue identidad reflejada por Greta Crespo ella es arquitecta que instaló una serie de espejos en una de las calles más visitadas del barrio judío tratando de romper la mirada establecida que podemos tener sobre algunos contextos históricos como en este caso es calle Ravilero y tratando de abrir una multiplicidad de imágenes o romper la imagen que ya tenemos establecida de ese lugar además habría también una intervención que ha dado mucho juego porque todo el mundo que iba caminando por calle Ravilero veía reflejada su imagen y podía interactuar con la pieza y la última de las intervenciones que se han realizado este año ha sido la Casa Oscuras por Nuria Cano y Amparo Prieto que también han reactivado han recuperado una técnica que se realizaba allí que es la cestería de castaño han trabajado con un artesano local para la realización de esta casa una casita que localizan la frontera en el límite del municipio donde por la noche hacían una serie de recorridos con las personas que querían participar estas personas iban paseando por la oscuridad y por focos de luz tras hacer esta dinámica se reunían en la casa para hablar dialogar y compartir estas memorias que tenían que ver con la oscuridad en algún momento importante de sus vidas y salían a la luz ellas han hecho un registro sonoro muy interesante de memorias que tienen que ver con la vida en conexión con la naturaleza el contacto con pues con animales un modo de vida en una ruralidad en un momento en el que no existía la electrificación y son memorias que ya están en peligro de extinción porque ya no tenemos este tipo de 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 dinámicas ¿no? para nosotros es muy importante documentar todos estos procesos contamos con somos un equipo muy pequeñito durante la semana de trabajo estoy yo misma en el contexto con los creadores está Sierrua que hace todo el proceso de documentación fotográfica y Josep Betmar que va realizando el documental en vídeo para luego poder bueno compartir y tener registrado el proceso el documental lo presentaremos mañana y acaban y acaban de recogerse algunas de las instalaciones de este año y está en proceso todavía no sabemos si quedará alguna un poquito más de tiempo gracias pues también muchas gracias Marina hemos logrado todavía sacar tiempo para hacer unas preguntas si queréis por por animar un poco empiezo yo una pregunta para cada uno y luego si el público se anima para Sofía me gustaría que nos comentaras un poco el trabajo que nos comentaste ayer sobre las topeiras porque decías que los carteles normalmente son anónimos pero también se conoce que hay algunos artistas o colectivos que colaboran entonces nos podrías hablar un poco de este colectivo la mayor parte de los carteles son de anónimos al final podemos conocer la persona porque hablamos con ella para recoger el cartel pero no están no están firmados ni es su propósito que sean firmados pues que sea firme la identidad del autor que sea reclamada esa autoría o esa identidad pero si algunos están transformados en proyectos artísticos de un otro tipo y es el caso de los primeros que que enseñé hoy que son de un colectivo son cuatro mujeres de Lisboa que todos los años desde 2014 creo hacen un taller para producir carteles eligen un tema y hacen un taller para en el workshop en el taller de una de ellas que es artista para producir carteles para las manifestaciones populares o la manifestación popular del 25 de abril que es el día de la liberdade de la revolución en Portugal y de hecho desde 2014 como siguen haciéndolo todos los años es claramente reconocible un lenguaje pues una autoría y es interesante porque revisitan y reinventan algunos lenguajes artísticos que están históricamente asociados a la protesta o a la revolución como sea el caso del constructivismo todos los lenguajes que históricamente están asociados a ese momento político histórico pues de cierta forma es con esas estrategias que se relaciona a su trabajo y su propuesta pero son la excepción en el archivo porque casi todos los demás carteles o objetos que tenemos son episodicos es decir no sé si se aplica la palabra anónimos no 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 solo anónimos no son no son hechos continuos exactamente si no se repiten no son no se hacen por ciclos son puntuales puntuales exactamente sí para Alfonso la pregunta sería como un festival que tiene tanto que ver con el contexto con los vecinos con los perros de la calle con los gallegos de esa zona de esa aldea puede luego internacionalizarse porque he leído que lo has llevado o lo habéis llevado a París a Bruselas a Lisboa como se ese paso como como se ha dado bueno hay dos vías una cosa es internacionalizarse por la vía de de la visibilidad de digamos de los cortometrajes que ganan pues por ahí ha pasado gente de gran calidad ahora mismo sin ir más lejos está la preselección de los Goya en la categoría de animación y la de ficción que hay diez cortos seleccionados hay uno en cada categoría uno en animación que es homomaquia de un chico que se llama David Fidalgo y otro en ficción que se llama de repente la noche de una chica que se llama Cristina Bodelón y un realizador que es Ignacio Vicente y tiene muchas posibilidades de entrar finalistas que entran cinco están al 50% pero quiero decir que por ahí ha pasado mucha gente que ha sido finalista que ha crecido que se ha hecho cineasta pero mientras no pasa eso necesitas visibilidad como creador y esa visibilidad está desde proyecciones en comunidades rurales cercanas hasta bueno en espacios internacionales como son lugares en París en Bruselas en Lisboa vamos a estar pero también dentro del festival que poco a poco están entrando realizadores realizadoras internacionales y también nexos de realizadores que trabajan aquí con gente que trabaja en otros países y esa es un poco la vía que queremos abrir y explorar poco a poco en el futuro fuera del concurso que hay cortometrajes de ficción de animación pero también obras hemos abierto una vía más hacia lo experimental hacia otro tipo de narrativas digamos no menos en líneas convencionales porque vemos que hay muchos creadores que necesitan visibilidad y un espacio donde se vea su trabajo y para Marina has dicho que los pueblos también se eligen por convocatoria con una serie de criterios pero esa parte me parece complicada porque precisamente en Extremadura casi todos los pueblos tienen un importante patrimonio me imagino que casi todos tendrán un tejido más o menos asociativo que también es una parte importante ¿tú crees o has sentido algunas veces presiones políticas para elegir a un determinado pueblo? Puedo decir que trabajamos con plena libertad o sea que no hemos sentido presiones en ese aspecto aparte tenemos un jurado técnico independiente que tratamos que tenga este compuesto tanto por agentes del mundo del arte del mundo de la arquitectura historia del arte o sea que es un jurado muy variado también hay alguien que pertenece a la administración pública yo misma o sea que la selección del municipio se hace por una serie de criterios que están pautados y por el proyecto que presenta el propio ayuntamiento lo esencial es la intención o el deseo la voluntad la necesidad o por qué el municipio se quiere presentar y es muy interesante y para mí es una sorpresa yo como extremeña son muy diferentes unos pueblos a los otros entre Valverde de la Vera y Vivares tanto a nivel de arquitectura urbanismo como de organización social son contextos muy diferentes o sea que aunque estemos hablando de un proyecto que trabaja en un territorio que es Extremadura son localizaciones con unas especificidades muy locales o sea que a mí me parece un placer poder ir descubriendo más pueblos del contexto que son muy distintos entre sí bueno aquí nos marcan cero cero me parece que es el límite pero no sé si hay algo de tiempo para no nada ningún comentario no bueno si hay alguien que le urge decir algo que lo diga ya bueno si queréis después también podemos hablar por ahí en los cafés en las cañas si me tomáis nota de la cara y lo que queráis bueno pues parece que ya nos toca despedirnos muchas gracias 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 por ver el video.